Hace un tiempo Konoha es pintada en el manga como una maravilla de sitio llena de héroes y no sé qué Pero no creo que sea tan así, en lo más mínimo Pero bueno, luego haré un video de esto ¡Ajá! ¿Dónde están los que me dicen Eh, Daino cumple lo que... No mentira, no vayan a aparecer, que me faltan un montón de cosas Como la evolución de Windows Ok, ¿saben esos test que están en internet? Tipo, ¿en qué mundo de anime te gustaría vivir? Los conocen, seguro los conocen Me río cuando muchos dicen No en Naruto, porque Naruto es un mundo que se la pasa en conflicto Hay gente muriendo siempre Excepto en la guerra ninja Pero quedo en shock cuando dicen ¡No! ¡Me encantaría vivir en Konoha! ¡Qué sitio tan maravilla! ¡What! ¡Konoha es una pocilga! ¡Ese sitio apesta! ¿Qué? Entonces nada, yo como persona random de internet Vengo a contarles hoy ¿Por qué pienso que Konoha es de los peores sitios de todo el manga para vivir? ¿Qué tal adultosida? Vamos a hablar del sitio donde Hiruzen era líder Y que Konoha Konoha La tierra de las oportunidades Fundada por Goku y Raditz Cuando vivían en la selva ¡Pero es un momento! Magis, en serio Son Goku y Raditz No había caído en cuenta ¡Qué desmadre, loco! Este sitio a lo largo del manga se nos pinta como un sitio hermoso Lleno de héroes, leyendas y demás cosas Y debido a que aquí es donde vemos crecer a nuestros personajes favoritos Vemos a Konoha como una utopía Un sitio maravilloso donde vivir Donde emigrar Y... ¡Loco! ¡Esto es una pocilga! En cierta forma estoy exagerando Pero en otra no De las cinco grandes aldeas Solo Kirigakure es un peor sitio para vivir Y fue por el periodo donde Yagura era Mizukage Que los domingos en la mañana en vez de tocar tu timbre Venía un par de sausa para rajarte Pero del resto Konoha es la peor Y ojo, aunque suene irónico Que Konoha sea tan mal sitio Habla muy bien de la narrativa del manga Porque esto causa que el lector empiece a conectar puntos Y se dé cuenta que el mundo ninja Aunque en el anime me lo pongan con una paleta de colores vivos Y se va tan bonito Es un sitio bastante podrido Me encanta, loco No tienen idea cuánto amo estos detalles en una historia Y Naruto es buenísimo en esto ¿Pero a qué me refiero? Pues vamos punto por punto Desde lo más chiquito hasta bueno Porque esto es no un desmadre La educación de Konoha es nefasta Y no me refiero a la estructura ninja Porque por favor Esto de la academia lo creé yo Yo nunca he cometido errores Me refiero a las familias Aquí todos son unos hijos de p*** Díganme ustedes ¿Qué personaje de aquí? ¿Qué niño del elenco no recibió bully? Prácticamente todos Los únicos que creo yo no recibieron esto fueron Sasuke Que es debatible porque realmente nunca lo vimos con más nadie Ya que se mantenía alejado Y creo que ahí no tampoco le dijeron nada Del resto todos fueron maltratados Todos Hasta Itachi loco ¿Quién maltrata a ese tipo tan loco? Esto quiere decir que la gran mayoría de niños de aquí son unos hijos de p*** No hay otra Ciertamente los niños no tienen la culpa Es decir, son niños Pero esos comportamientos son demasiado recurrentes en este manga como para hacer casualidad Esto tiene que venir de la educación que le dan en su casa Y no es algo de la generación de Naruto tampoco Porque desde siempre ha sido así Porque hasta la generación de Maito Dai tenía esto Es que hasta maltrataban a Kushina, loco, a Kushina Y la prueba de que es culpa de los adultos es Sakumo El papá de Kakashi se quita la vida porque no aguanta tanta gente de Konoha Burlándose y ninguneándolo Están locos Sakumo era una leyenda viviente Es uno de tus recursos militares más importantes ¿Cómo le haces esto? Y ninguno de los personajes se ponen a evaluar Oye, ¿por qué Konoha es así o no? Todos como Ah bueno, Kakashi, sé fuerte Minato cuando le cuenta a Obito los sucesos del papá de Kakashi Ni siquiera pone en la mesa a la aldea Es una locura En otras palabras La gente de Konoha, tanto ninjas como los civiles que viven aquí Pues se apestan Si quieres vivir en Konoha, pues más te vale que no te equivoques Ni una sola vez porque tu vida se acabó Ciertamente Konoha es una villa militar y están para eso Pero por Dios, la Hoja ha tenido guerras con todos Y eso no es algo obligatorio Por ejemplo, Kumogakure, el mejor sitio para vivir acá en mi parecer Han tenido pocas a comparación Es más, nadie se mete con Kumo Onoki fue el único loco enfermo que bueno, es Onoki Y lo intentó y no lo hizo de frente Lo hizo con Akatsuki Del resto, Konoha es la única que le ha buscado problemas Porque este sitio ataca primero y resuelve después Creo que la única vez donde ocurrió lo contrario Fue cuando Tobirama era el Hokage Que habló con Kumogakure y pidió paz pero los traicionaron y bla 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 Esa es otra cosa En la guerra contra Iwagakure, Konoha manda a Minato Y el tipo aniquila a mil personas en un día ¿Qué un día? ¡En un par de segundos! Onoki se entera de esto y se queda como ¿What the fuck? Y ahí le llega la carta de Hiruzen diciendo que quiere paz Claro, así cualquiera Si a mí un modelo de marca deportiva me asesina a mil soldados Pues yo también ¿Por qué Hiruzen no mandó esto antes? ¿Qué? ¿Vas a pedir paz después de mandar a tu mayor asesino? Ah, cualquiera Podemos suponer que si no actuaba primero Tal vez Onoki, tal vez No hubiese aceptado la oferta de paz Está bien, perfecto Pero es eso, suponer No puedes suponer algo así Mataste a más de mil personas Mándale la oferta de paz, viejo Si no acepta la oferta de paz Pues ah, bueno, ok, listo Pero nada, fresquito Mándale a la Adidas a que se los rage a todos Y luego diles que Ups, sorry, es que quería lucir su chaqueta nueva Nah, nah, nah Si vas a vivir en Konoha Pues espero que te guste estar en una guerra permanente con todos Aquí todo el mundo hace lo que quiere Y no me refiero a que hay libertad tipo en Estados Unidos ¡América! O algo así Porque allá se respetan las leyes Aquí en Konoha no hay leyes O sea, sí, pero no Tienen cárceles Tienen un tipo que interroga y es un verdadero matón Pero igual aquí se hace lo que se les da la gana Y esto lo vimos principalmente en el mandato de Hiruzen Ah, que paréntesis, eh Konoha ha tenido el peor presidente de la historia ninja como la conocemos, eh Que bueno, este sentimiento ya lo tenemos en la vida real Y muchos sabemos como es especialmente aquí en Latinoamérica Pero bueno Si hay una nueva norma que afecta el estilo de vida de tu clan En vez de ir a un referéndum o tal vez protestar pacíficamente Los tipos dan un golpe de estado Y la respuesta del gobierno no es intentar lidiar con esto de manera diplomática Tipo, o por lo menos hacer la finta, hacer el amague de ¡Uh! para los medios de comunicación ¡Ah! Contratan a un doble espía para que los masacre a todos ¿What? Si no estás de acuerdo con cómo se suministra justicia Pues creas tu propio bando criminal, papá ¿Cómo lo hizo Danzo? Danzo creó una red de inteligencia llena de sicarios, asesinos, ladrones dentro de la misma aldea Incluso el tipo agarró los fondos de Konoha Y financió los experimentos de Orochimaru con niños Que esa es otra, eh Aquí se trafican niños como si nada Orochimaru experimentó con cientos de niños inocentes Matándolos y arrebatándolos de su familia ¿Repercusión? Ah bueno, en Boruto es pana del Hokage Y su hijo es un becado en las escuelas de Konoha No estoy bromeando, es ese Danzo no tuvo repercusión por nada de esto A pesar de que no era la máxima autoridad Porque esa era Hiruzen Hiruzen descubre con pruebas que Danzo fue un culpable directo De la masacre Uchiha Tal vez la peor desgracia que ha ocurrido en la historia del País del Fuego ¿Cuál fue su repercusión? Tal vez fue preso, al amor fue preso Hiruzen le dice Después lidió contigo Y ya loco, el tipo siguió con su mafia a secuestrar niños Es más, luego hace un intento de homicidio contra los Hokage Y este como Y ni hablemos de Sasuke Criminal rango S al tope del libro bingo Queda preso una noche como si su crimen hubiese sido No sé, conducir borracho Y al día siguiente Bueno man, disfruta tu vida Te portas bien, nos mandas una posta Es increíble loco Aquí en Konoha no hay repercusión por tus acciones Es una locura Y eso no es solo de Hiruzen, eh En Boruto hay un tipo que desobedece las órdenes directas del Hokage Creando tecnología no aprobada por el gobierno El Hokage le dice que no lo haga Pero el tipo igual lo hace Usando los recursos de la nación Que asumo que vienen de los impuestos de la gente Es más, hasta perjudica a su hijo Y Naruto no le hace nada Ni siquiera cancela su programa O algo Nada, loco, nada Luego lo vemos más adelante en la historia Y sigue haciendo lo mismo What? Así que si quieres vivir en Konoha Pues espero que no te moleste que roben tu casa, eh Maten a tu familia O si quedas involucrado en un tráfico humano O algo así No te vayas a molestar Cuando el presidente en persona venga y te diga Ups El punto final de esto es la arrogancia Konoha vive detrás de un sentimiento llamado la voluntad de fuego Esto no es una ley o algo así Es como el pensamiento que se le inculca a esta gente, más o menos Pero lógicamente es un pensamiento cuyo límite lo pone cada persona Shikamaru defiende con su vida a Sasuke Y dice que lo hará por la voluntad de fuego Pero luego Sasuke se va Y rapidito le dice a Sakura Mija, me lo voy a rajar A lo que va esto es que la moralidad de Konoha es distorsionada Y todo lo esconden detrás de su grandeza Pain nos muestra esto Y nos dice que Konoha es tan asesino y corrupto como el mismo Akatsuki Loco y tiene razón Pero esta gente no lo ve Todo se la suda Destruyen pueblos, hogares, familias Y se las pasan por sus nalgas de fuego Sin siquiera mostrar un poquito Que es un poquito De remordimiento Creo que lo único que yo recuerdo que mostró algo así fue Jiraya Que sabía lo que hacía Konoha y ayudó a esos huérfanos de la lluvia Así que si vas a vivir a Konoha Pues más te vale que no tengas remordimientos de conciencia Que no tengas un pepegrillo en las noches que no te deje dormir Porque aquí no hay terapias Aquí no hay nada Aquí es la voluntad de fuego Man y me salté varias cosas Como que esta aldea es la cuna de los más grandes criminales de la historia Y que es una aldea que haya sido invadida y destruida dos veces Es más, tres si contamos voluto Man, yo no viviría aquí ni porque me paguen Pero como dije Estas cosas a mi parecer son las que hacen que Naruto sea un buen manga Porque está lleno de contenido narrativo Me encanta Y obviamente en la vida real hay sitios infinitamente peores Claramente Pero son cosas que difícilmente salen a la luz Pero en este caso con Konoha Tú sabes todo lo que ocurre No puedes elegir un sitio así cuando ya sabes todo esto Así que bueno, mire Si vas a vivir en el mundo de Naruto Lánzate para donde los raperos, eh Porque si es Konoha A menos que esté Toby Day de líder Pues, pfff, ni lo pienses No te vayas todavía Si te gustó este video, porfa, suscríbete Y si quieres, regálame un like Mira, eso me ayuda, uff, muchísimo También puedes seguirme en Twitter En arroba Day te dice Donde siempre ando diciendo tonterías En Instagram como me dicen Day Donde subiré cosas que no tienen que ver con el canal Y en Facebook en diagonal me dicen Day Donde se deciden todas las votaciones Y ya está Terminé mi discurso Muchísimas gracias por su apoyo Mil gracias, en serio Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!